El Lamento de Tu Voz El Lamento de Tu Voz al partir El Lamento de Tu Voz al partir En mi alma se grabó, viste así, un vacío sin igual Me pongo a recordar ese llanto de tu adiós en mi corazón El Lamento de Tu Voz al partir Es un gemido mi canción, al recordar tu amor Siempre soy oso de emoción, al recordar tu adiós El Lamento de Tu Voz al partir Música El Lamento de Tu Voz al partir El Lamento de Tu Voz al partir El Lamento de Tu Voz al partir Música El Lamento de Tu Voz al partir Música Música Música